Entonces, me pareció muy bello ver cómo el ave se deja leer en su personalidad a través de la frecuencia con la que canta, de la intensidad con la que canta, o de la relajación y de la espera, pues como de la paciencia que tiene. Listo. Esta es pírrula caliptera, o periquito al amarillo, también para oboe. Como ustedes pueden ver, así no le dan partitura, miren que siempre este puntico es el mismo y siempre este puntico abajo es el mismo. El motivo fundamental del ave no es de tipo melódico, sino de tipo rítmico. O sea, la riqueza no es en la entonación, sino en las variaciones que tiene el ritmo. Ahora entonces vemos a Capito Hipoleucus, o el torito capiblanco. Este reproductor, no sé, está muy raro. Lo puedo hacer aquí. Sí, se está parando. Entonces les muestro primero acá. Entonces, como pueden ver en la partitura, también es, digamos que la fuerza no es melódica, sino que es rítmica. Es la misma nota, cuando yo pongo acá A, C, C, L, significa acelerando, o sea, se va acelerando el tiempo, y va bajando por cuartos de tonos hasta el mi. Les voy a intentar explicar eso así como fácilmente. Nuestra constitución de las escalas que usamos para entonar en el mundo occidental, consisten en tonos y en medios tonos. Entonces, por ejemplo, un tono es esto. Y un medio tono es Lo más chiquito que nosotros cantamos conscientemente en Occidente es esto. ¿Qué pasa? En Oriente, en las culturas de la China, de la India, de Japón, culturalmente han desarrollado mucho su oído interno, y han logrado esos tonos dividirlos en cuartos de tono, en octavos de tono y más. Las aves hacen lo mismo. Ellas cantan no solamente en esos intervalos de medios y tonos enteros, sino que son capaces de ir mucho más al detalle y cantar cosas como más minuciosas de las que nosotros escuchamos. Entonces, Ella empieza en esta nota y termina en esta. ¿Verdad? Entonces lo que hace es que de forma muy delicada, a través del acelerando y siguió cantando siempre, no había parado. A través del acelerando va llegando por cuartos de tono al mi. Entonces, se asemeja mucho a la voz humana, como una J-U. Y la otra parte del motivo le empieza un poquito más alta. Eso es todo. Bien, ahora entonces tenemos a Granaria Banksy, o el Tororoid de Santa Marta. ¿Verdad? 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 Esta es una de las aves que les decía ahorita Que esperan mucho para repetir el motivo Yo lo configuré con negras 72 Y aproximadamente tarda 10 negras para volverlo a hacer La invitación entonces, como ven, es con su silbido bueno Listo Ahora vemos al gran área que es Nery, otro rey de Cundinamarca Ella también espera mucho, aproximadamente 18 negras con punto Desde la perspectiva de la configuración que yo leí Entonces tiene dos motivos Este de acá y este de acá abajo Es una pequeña varita, es el mismo motivo variado, obviamente Listo Listo Ahora entonces Graalaria urraoensis Otoroide urrao Otoroide urrao Listo, ahora Viral Daria Milleri, Otoroloide Miller, aquí tenemos la aparición de un Bueno, les conté que había un amigo francoparlante que fue el que me ayudó a hacer toda la traducción del Tratado de Mesiano, es el platista que van a ver a continuación. Listo, cuando yo pongo acá versión mayor y versión menor, es porque el primer motivo que fue el que escuchamos al principio tiene una constitución melódica que nosotros llamamos como dentro de una escala mayor, que es, y la otra es, es solo una nota que varía, esta la baja a medio tono y ya cambia, digamos, la línea melódica. Bien, ahora entonces con Chitalopus Sanctemarte, esta creo que también tiene una, con la reproducción, se los puedo hacer aquí en persona. Lo más impresionante es la cantidad de tiempo que dura manteniendo el sonido. Yo lo configuré en negra cincuenta y dura ocho compases arriba. Pues no diría como que los pulmones los que tiene el pajarito. Su sonido se asemeja a la trompetilla humana, a la trompetilla es así. Listo, ahora con Chitalopus Canus, este también tiene una pequeña variación rítmica. Gracias. 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 Listo, Lipaubus Beberi, hojaderito, y yo lo estoy haciendo una octava bajo, porque arriba es demasiado difícil sirvarlo. Es que es demasiado agudo, entonces es muy difícil, lo hice una octava bajo. Bien, habrá video Caribeus, el video de Santa Marta. Este sonido tiene una combinación, porque es aflautado y tiene un poco como la chicharra del otro. Aquí está solamente la grabación aflautada. Bien, Triófilo Cernay o Cucarachero Antequeño. Gracias. 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 Gracias.